Junior prepara sus próximos dos encuentros, ambos fuera de casa. Con la seguidilla de partidos es importante echar mano de todo el plantel disponible. Esto incluye a los nuevos, aquellos que han actuado poco y esperan seguir recibiendo la confianza. Bueno, la verdad ha sido muy importante. De a poco me he venido complementando con los compañeros y bueno, darle las gracias al profe porque ha confiado en mí y me ha dado mis minutos para seguir haciendo cosas importantes aquí con el grupo. También están los más experimentados que desde ya tienen un panorama del Blooming de Bolivia, el próximo rival en Copa Suramericana. Vi un poco el partido, es un equipo que corre, que mete los 90 minutos, que tienen ahí en la mitad un jugador referente como Joselito Vaca, que le aporta mucho al equipo, es el capitán y el que trata de hacer el mejor juego. Otros, como el chileno Sebastián Toro, están pendientes del debut en medio de su adaptación a la alta temperatura y además, con la mente puede ser una posible actuación en Suramericana ante los bolivianos. Sí, sí, ya el primer día es el que más sufría, ahora ya me estoy acostumbrando y bueno, al pasar de los días, como lo dije, me siento mejor. Blooming, bueno, es un equipo fuerte, por algo está en la instancia que está, que pasó de fase. El equipo en esta Copa siempre se hace más fuerte en casa y bueno, esperamos revertir eso y sacar un buen resultado allá. Antes de viajar a territorio boliviano, Junior visitará el Deportes Tolima por la Liga Águila, este sábado a las 6 y 30 de la tarde.